¿Qué pasa, por qué? ¡No! ¿Por qué se les déjole el fuego a los peores? ¿De qué les daño, papá? ¡Ve, ve, ve! ¿Se ve bien que…? No entiendo la figa de aquí, vengan por el río. Esa es que viera tu pa. ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 Tranquilo, nada pasó. ¡Fuerzo! Otra grabación Fuerza nomás, gracias, yo tranquilo Ahí entro Sí, ahí entro Fuerza, fuerza, fuerza Me voy a despojarlo No, no, se va volando nunca Bueno, fuerza, fuerza Yo también, yo también ¿Ya está? ¿Debe batilla? No, 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 no. Puedo apuntar para India Pues si yo seguí a mí Si yo seguí a mí Para mí si yo vi que estaba todo cerrado acá ya Nos corrimos con güey para entrar y Había sido la llave de la camioneta La llave de la camioneta que yo quería más seguirlas Tira, este se fue, bajeo por el ladrón, y ahí le acertaron a todos los otros, cuando me extrañaron. ¿Está bien? ¿Quién es ese rojo? El retrocedería, el retrocedería. Sí, ese es el policía. ¿Romeo? Riga agua. No, Riga agua. Ah, agua a la izquierda. Ahí, ahí, ahí. Digo, ellos piden la vehícula que ellos piden. No, pero sí, ahí es agua, chique. Sí. José, no. ¿Era la brigada del rojo? Sí. Papi, ¿por qué había ahí? El retrocedería, ese es el bombón, ¿sabes? Estaban siguiéndolo, estaba pescándolo. Y ellos creyeron que se iba a saltar a la avenida. ¿Y qué te llevaron, papi? No, 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 nada. Gracias a Dios. Preguntan de algo. Y yo casi no tenía pocos efectos de...